Hola, me llamo Samaria Aguilar, más conocido como Ocu, soy ultra del Sevilla, de Viris Norte y me he decidido escribir un libro porque la gente me pedía que contara mis experiencias y he sido plasmalo en este libro, Mi vida ultra se llama, en ella he cuentado mis experiencias, o sea, cómo se mete alguien en un grupo ultra, mi experiencia en los viajes a Argentina, conociendo otras distintas maneras de animar, de llevar un grupo, mi viaje a Italia, mi experiencia aquí en Sevilla, mi experiencia afuera y estoy contento por el que lo lee, dice que se queda con ganas de más, así que os lo recomiendo. ¡Gracias!